¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Hoy os traigo de nuevo un vídeo de compras, un nuevo haul. La mayoría de las cositas que os voy a enseñar son de Primor. Hay maquillaje y alguna cosita de cuidado. También una cosita que cogí en Amazon aprovechando una ofertilla y también alguna cosita de maquillaje. Así que nada, pues voy a ir enseñando qué cositas son. Espero que os interese el vídeo, que os quedéis a verlo. Y ahora ya sí, no me enrollo más, vamos con el vídeo. Bueno, voy a empezar por las compras de Primor, que suele ser lo que más os llama la atención, lo que más suele interesaros. Así que bueno, os cuento que fui a Primor Tienda Física porque tenía que reponer el champú en seco. Y bueno, esta vez me cogí la línea original de Batiste. Yo casi siempre compro Batiste. Alguna vez me he cogido alguno de Urban Care, que también me gusta mucho. Pero últimamente el que a mí me gusta de Urban Care, que es el de vainilla, que tiene el packaging como de unicornio, no lo encuentro en Primor Tienda Física. De hecho es que la última vez que fui a Primor, había muchos huecos de muchas cosas. Así que bueno, pues dentro de los de Batiste, quise coger el original, que yo este alguna vez lo he probado porque mi hermana lo tenía. Pero yo creo que no me lo he llegado a comprar nunca. Bueno, deciros que desde que me lo compré ya lo he utilizado un par de veces. Y bueno, pues funciona igual que cualquier Batiste. Me va bastante bien, yo me lo aplico por las noches. Lo dejo actuar y ya el día siguiente me sacudo. Y el pelo, pues la verdad es que ya no se ve graso. Y tampoco tiene prácticamente residuo porque lo he dejado actuar durante toda la noche. Este tiene un precio de 2,99. No es el olor que más me gusta. Pero bueno, no está mal. Así que bueno, pues ya os dejo ahí una opinión también de él. Bueno, estuve en el stand de Technic y cogí varias cositas. Lo primero que se me fueron los ojos detrás de él y las manos fue el iluminador líquido. A ver, yo llevo detrás de este producto muchos meses. Siempre está agotado. La última vez que lo vi en Primor, tienda física, el único que había estaba abierto. Y después de eso he estado muchas veces buscándolo y no lo encontraba nunca. Y cuando alguna vez lo he pillado ya online, en maquillaje o lo que sea, pues no tenía pensamiento de hacer pedido. Con lo cual, por unas cosas o por otras. Pues llevaba un tiempo con el antojo, pero no me hacía con él. Y el otro día pues lo vi en tienda física y me lo cogí. Es un iluminador líquido metalizado súper chulo. Trae 9 mililitros. El precio fue de 1,99€. Viene con formato tipo gloss. Y os voy a hacer por ahí un swap para que veáis. Es súper súper chulo. Un tono dorado precioso, metalizado. La verdad que no es nada discreto. Es bastante llamativo. Se integra bastante, bastante bien. Es bastante cremosito. Y bueno, yo partículas de shimmer como tal no le veo. Puede que tenga alguna, pero no le veo shimmer como tal. Pero sí que es muy metalizado. O sea que no esperéis un iluminador discreto o natural. Porque es muy potente. Pero me gusta un montón el subtono que tiene. Y el acabado que deja en la piel. Es que mira, ahí se ve perfectamente la potencia que tiene el iluminador. Chulísimo. Y bueno, ya que estaba en el stand de Technic, estuve echando un vistacillo. Vi que tenían la prebase de sombras, la Eye Canvas. Que he oído hablar muy bien de ella también. También la vi y dije, ah, pues me la llevo. Y no me di cuenta de que aquí viene el tono. Este no lo voy a ver porque da reflejo. Pero este es el tono light. Y quizá es un poquito claro para mí. La verdad que creo que bastante claro. Sobre todo ahora de cara al verano que estoy cogiendo ya un poquito de color. Entonces bueno, el packaging es así en formato de tubo. Trae 10 mililitros. Me costó 1,50€. Más barata imposible. Ya os digo que había oído hablar muy muy bien de ella. La tenía bastante antojada por eso. Pero es verdad que el tono lo veo muy claro para mi párpado. Además esto cunde un montón. Es que mira. Entonces bueno, cuando vaya a utilizar sombras encima realmente no me importa que la prebase sea clara. De hecho incluso lo agradezco porque creo que se potencia más según que sombras. Las que son así como rollo tornasoladas. Que a lo mejor no tienen mucha base pero tienen como ese efecto sirena y todo eso. Se suelen potenciar mucho con las prebases que son más claritas. Que tiran incluso al blanco. Entonces bueno, para eso perfecto. Es verdad que para ponérmela por sí sola, para unificar el tono del párpado ya está. Pues no. Pero bueno, para eso tengo otra. Y ya está. La verdad es que no me importa que sea clara. Es que no me fijé. Y bueno, ya que estaba me cogí dos labiales también de la firma. Son de la línea Color Max. Acabado mate. Yo había probado ya esta línea anteriormente. Y es una línea que me gusta mucho. De hecho la he recomendado en algún vídeo de favoritos de Primor y demás. Porque son labiales de acabado semi mate. Que se aplican muy fácilmente. Que son cómodos de llevar porque no resecan el labio. Que tienen muy buena duración. Sí que es verdad que no son fijos. Aún labiales de barra. Ya os digo, con un acabado mate. Pero que no es de esos que se quedan secos en el labio. Que si come y bebe no transfieren. Esto sí que van a transferir. Pero aún así aguantan muy bien. Y tienen un precio de un euro. Así que me he cogido estos tonos que me llamaron la atención. Así por lo que veía más o menos desde la barra. Porque allí no hay test ni nada. Uno es el tono Be My Baby. Que este es totalmente mi estilo. Es un tono... Pues... Nude. Amarronado. Con un subtono bastante cálido. Sí que es verdad que tira un poquito al caldera. Al coral. Pero bueno, tampoco mucho. O sea, es un color muy muy bonito. Muy de diario. De los que mi madre y yo utilizamos. De hecho este, como mi madre me lo vea, me lo pide. Y el otro es el tono Kiss Cat. Que es también un nude. Pero con un subtono mucho más rosado. Y mucho más frío. Bueno, este de hecho es más bien rosa. Es verdad que yo soy más de estos tonos más cálidos que de estos. Pero estos rositas también me gustan de vez en cuando. De hecho últimamente me los pongo bastante. No es un rosa chicle tampoco, ¿vale? Es como un rosa malva. Entonces bueno, me parecen preciosos los dos. Por un euro que cuesta creo que están genial. Y bueno, lo recomiendo. Si no lo habéis probado, que le echéis un vistazo. Porque en mi opinión merecen bastante la pena. Bueno, sigo con una cosita un poco de relleno. Me cogí también un desodorante aprovechando la visita. Esta vez me he cogido uno de FA. Es de la línea Fiji Dream. Y me llamó la atención porque la fragancia nos decía que era de sandía. Y de Ilan Ilan. De Ilan Ilan ya tuve yo un desodorante que me vino en el calendario de viento de Amazon. Y me encantó. Así que me lo cogí. No lleva alcohol, creo recordar. Si lleva clorhidrato de aluminio. Nada, me costó un euro. Y me gustó porque el packaging es de cristal. Y se va viendo cuando se va gastando el producto. Que eso para mí es un punto muy positivo para darme cuenta de cuando tengo que reponer el desodorante. Luego me cogí este esmalte de uñas de la firma Pintac. A mí los esmaltes de esta firma me suelen gustar mucho. Me van muy bien. Y este tono neón se lo vi al tocador de Jeza. Que se lo había comprado. Y además ella lo llevaba puesto en el vídeo. Y me encantó. Me pareció una chulada. Así que cuando fui a Primor dije voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Lo vi y me lo traje. Porque por un euro es verdad que yo tiendo mucho a hacerme el esmaltado semi permanente. Porque los esmaltes convencionales no me suelen durar mucho. Pero dentro de que no me suelen durar mucho los de Pintac son de los que mejor me van. Y este tono es que me gustó mucho para el verano. Y para cuando no me quiero hacer la permanente porque quiero dejar descansar. O incluso para la uña de los pies. Me pareció chulísimo. El tono 340. Y ya os digo me costó un euro. Y bueno luego estuve en el stand de Essence. Y cogí dos cositas. Porque esta vez no tenía promoción de 4x3 ni nada de eso. Así que pues me traje dos cositas y ya está. Las primeras fueron unos polvos compactos de la línea Mosaico. En el tono 01 creo que es el único tono que tienen. Y me los traje porque bueno si habéis visto mi vídeo de mis favoritos de Essence. Estoy enamorada de estos polvos bronceadores de la marca. Que son los Natural Glow. Pero que por lo visto pues lo han descatalogado. Yo no lo sabía cuando grabé ese vídeo. Pero parece ser que sí. Y ya en el stand de hecho no lo encontré. Así que bueno pues dije voy a cogerme otros. Aunque no sean bronceadores. Pues a ver si tienen un acabado similar. Porque cuando se me acaben esos. Que ahora mismo están enteros porque llevo poquito con ellos. Pero con el uso que les estoy dando no creo que tarde mucho en gastarlos. Así que dije bueno cuando acabe con esos. Pues voy a coger otro a ver si lo sustituye. Bueno pues me cogí estos como decía de la línea Mosaico. Me da la sensación que aquí claro no lo veía. Pero aquí cuando he metido el dedo lo he estado moviendo un poco. Tienen alguna partícula de glitter. Y eso pues obviamente no me convence nada. Espero que cuando se coja con la brocha el glitter esté tan suelto. Que ni la brocha sea capaz de cogerlo. Y que luego no se deposite en la cara. A veces eso pasa. Pero aquí con el dedo algo de glitter sale. Espero que luego en el rostro ya os digo no se note. La brocha no sea capaz de cogerlo. Porque son partículas así como muy sueltas. Pero le han puesto un poquito de glitter. No entiendo por qué. Luego se ve el polvo muy sedosito. El color y todo me gusta. O sea que podría ser un acierto. A ver que tal queda en el rostro. Que estos todavía no lo he probado. Y luego me cogí esto de aquí. Que es un gloss voluminizador. De la línea Plumping Lip Filer. Pues eso. Es un gloss. Vi que tenían dos. Yo esto no lo había visto nunca. Y me llamó la atención. Tenían este con el packaging rosa. Y otro con el packaging rojo. Que decía que era como un volumen extra. Yo ya me dio un poco de miedo. Que fuera demasiado. Que fuera excesivo. Y que me dejara los labios de Carmen de Mayra. Y nada. La verdad es que no me apetecía. Yo es verdad que no tengo los labios gruesos. Pero tampoco los tengo finos. Entonces bueno. Como ahora está de moda. Lo de dar un poquito más de volumen al labio. Pues venga. Vamos a probar. Pero me cogí este que era un poquito más natural. Porque a mí ya tan 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 gruesos. No me gustan. ¿Vale? Entonces. Nos dice que lleva ácido hialurónico y vitamina E. Y pone pues que tiene un acabado translúcido perlado. Y efectivamente es un gloss transparente. Como con unas partículas de glitter así. Que da un aspecto tornasolado. Lo he probado ya. Tiene ese efecto mentolado en el labio. La verdad que sí que da ese picorcito. Da un poquito de volumen. Pero tampoco ha exagerado. Se lleva bastante cómodo. Y a mí sí que me gusta. Sobre todo por el efecto brillante que da el labio. Como súper jugoso. Con ese tornasolado que tiene. Y me gusta más por eso en sí que por el volumen. Que tampoco veo que sea una cosa excesiva. Probablemente el que era extra tampoco sea al final para tanto. Pero a mí me dio un poquito de miedo. Y me cogí el más natural. Este tuvo un precio de 3,79. Con 89. No me acuerdo. Sí. 3,79. Y los polvos que no lo he dicho. 3,59. Así que bueno pues nada. Otro gloss para la colección. Pero es verdad que este me gustaba para ponérmelo incluso encima de cualquier labial y dar otro efecto. Me parece muy muy chulo. Y bueno si estáis buscando algo así que de un poquito de grosor al labio. Pues este os puede interesar. Porque además está muy bien del precio. Vale. De primor ya está. Luego en Amazon había una oferta. Creo que fue con lo de los precios estos de primavera. Creo que fue ahí en esas ofertas cuando aproveché para cogerme este labial de la línea Velvet de Pencil de Bourjois. Es un labial pues en formato lápiz. Con un acabado mate. Al aplicarlo es muy muy cremoso. A ver si lo puedo poner. Hay que lo ver. Vale. Tú lo aplicas y es súper cremoso. Pero una vez que se adhiere al labio queda súper fijo. Pero sin resecar el labio. O sea me ha encantado la formulación. Este en concreto que da un tono rojo es el tono 15. Y de verdad me ha gustado muchísimo. Me ha resultado muy cómodo de llevar. Así que es verdad que al comer según que comida más aceitosa. Porque lo he estado poniendo a prueba con comida así un poquito más jugosita. Pues sí que es verdad que claro con el aceitito y demás se va deshaciendo el labial y se va yendo. Pero si no aguanta muchísimo y sobre todo me llama la atención aparte de que el color es precioso. Es que el acabado es como muy velvet ¿vale? Es un acabado de terciopelo. Pero no reseca el labio ni resulta incómodo de llevar. Entonces me ha parecido un puntazo. Vale. Que me acaba de llamar el repartidor. Bueno. Que os estaba diciendo que el precio de estos labiales suele rondar creo que unos 6-7 euros. Y yo este tono lo pillé en oferta en Amazon por 3,50. Y me ha gustado un montón. Además me habéis dicho muchas que los tonos nude y todo eso quedan preciosos. Así que estoy pendiente por si rebajan algún tono más pillármelo. Porque la verdad es que me ha gustado mucho la formulación. Bueno. Luego tengo 5 cositas que me cogí en maquillaria con una tarjeta regalo que me dieron. Así que os voy a ir enseñando. Bueno. Me tiré una muestra de esta crema que creo que es una autobronceadora. De Ciaia de la línea Cupuazoo. Y una ampolla flash de ácido hialurónico. Y los productos que yo cogí fueron. La base de maquillaje Just Free Skin de Ben. Es una base de la que he oído hablar maravillas desde hace ya unos mesesitos que salió. Tenía muchas ganas de probar tanto la base como el corrector. De hecho estuve a punto de coger los dos. Pero al final decidí coger esta base y otro corrector que también tenía antojado de otra marca. Y bueno la base tengo que deciros que me está gustando muchísimo. Es una base con sistema de gotero. El acabado queda muy muy natural. Me hubiera gustado dejarla para algún vídeo de primeras impresiones. Pero no he podido hacerlo porque algunas de las cosas que tenía pensadas para ese vídeo las tengo guardadas en caja. Porque estamos de mudanza. No sé si lo habré dicho ya por Instagram o no cuando suba este vídeo. Pero bueno el caso es que no es mudanza. Entonces mucho del maquillaje lo tengo ya empaquetado. Y no he podido grabar el vídeo de primeras impresiones. Entonces bueno la base pues la he probado fuera de cámara y tengo que decir que me está gustando muchísimo. Tiene un acabado como de segunda piel. Un acabado muy natural que me gusta muchísimo. Tiene muy buena duración. La cobertura es media modulable. Yo cogí el tono 02. Estuve dudando entre el 02 y el 03 porque las bases de Belle tienden a ser bastante claras. Y dije me cojo el 03 que luego me queda muy blanca. Pero viendo su ad por internet y demás vi que el 03 era como muy amarillo y muy oscuro ya. Total que al final me cogí el 02 y sí que es verdad que era un poquito clara quizá para mí. O sea hace un mes de sitio o así que fue cuando yo me la pillé pues sí. Me venía clavada pero ahora ya he cogido un poquito de color. No mucho pero un poquito he cogido ya. Y ya me viene un poquitín clara. Y sé que de aquí a un mes me va a venir muy clara ya. Pero bueno si no pues se guardará. Y cuando llegue ya octubre, noviembre que el color se me ha ido pues volveré a retomarla. Y ya está. Y si no pues la voy a ir mezclando con otras que tengan un poquito más oscura y listo. Bueno luego el corrector que me quise coger fue el famoso Super Estate de Maybelline. Este lo cogí en el tono 15. Y bueno es un corrector del que había oído hablar maravillas. Tenía muchas muchas ganas de probarlo. Sabéis que se ha hecho viral últimamente. Yo es verdad que voy un poco tarde con las cosas que se hacen virales. Pero al final me entero. Al final me entero y al final pues voy cayendo con algunas de ellas. Y bueno tengo que deciros que el corrector me está gustando mucho. A mí personalmente sí que me gusta. He visto ya alguna crítica también bastante regulera sobre él. Pero a mí de momento me está yendo súper bien. Bueno ahí veis el tono 15. Y bueno la textura me gusta porque es bastante fluido. Me recuerda incluso al Fit Me. Y sí que diría que tiene un poquito de mayor cobertura que el Fit Me. Entonces es verdad que a mí de momento sí que me está gustando. Es un corrector que creo que ronda los 8 euros o algo así. Y en mi opinión oye de momento muy bien. Las veces que lo he utilizado muy bien. No llevo mucho tiempo con él y ya os iré contando mejor cuando pase más tiempo. Pero la primera impresión que he tenido con este corrector. Las varias veces que lo he utilizado ha sido muy buena. Luego me cogí esta paletita de la línea Glam Mood de Revolución Pro. Es la segunda que tengo de esta línea. Tengo una que es con el packaging negro. Y ahora me he cogido esta con el packaging nude. Con un rosita claro. Con sombras un poquito más neutrales. Pero es que me parece un espectáculo. Y es que a mí estas paletas me gustan un montón porque tienen una pigmentación brutal. Y mirad que tonos. O sea es que es como súper básica. Pero luego tiene algunas sombras como súper especiales. Me parece de verdad una fantasía. Bueno yo creo que ahí más o menos podéis ver los Swat. Que es que he pigmentado súper súper bien. Son sombras muy muy sedosas. Con muchísima luz las que son metalizadas. Y bueno ya os digo. De todos modos de esto haré una foto en Instagram. Para que podáis ver mejor todos los tonos. Pero vamos que con esta fui sobre seguro. Porque la negra me ha ido muy muy bien. Y esta pues idén de lo mismo. El precio es de 6,90 creo. O 7,90. Además en maquillaje tenéis siempre algún código de descuento. Yo tengo ahora mismo uno. Que es creo que es Pandora más 10. Os lo voy a dejar en la cajita de info. Que está activo hasta el 31 de mayo. Por si queréis aprovechar. Y bueno. Esta paleta la verdad que calidad precio. Brutal. También de Belle yo voy así sin ningún orden. Ahora vuelvo a Belle y a rostro. Conforme voy cogiendo de aquí os voy enseñando. Bueno pues de Belle me cogí estos polvos de aquí. Que tenía muchas ganas de probarlos. Que son unos polvos que supuestamente son hidratantes. Y de los que he oído hablar muy bien. Porque como que no dejan ese acabado mate en la piel. Me he dado cuenta de que creo que tengo una mini talla de estos polvos. Que venían en el calendario de adviento de Belle. Lo que pasa que como el packaging es diferente. Porque la tapita es transparente. Pues no le eché cuentas. Pero yo creo que sí. Creo que son los mismos. Lo que pasa que las mini tallas las tengo ya guardadas. Por el tema de la mudanza. Y no me he puesto a comparar si son los mismos o no. Pero yo diría que sí. Y bueno pues el polvo ese de ahí. Ya lo he utilizado bastante. Y la verdad es que estoy encantada también con ellos. Efectivamente yo lo que noto es que es un polvo como muy 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 sedoso. Que ve como un acabado muy natural a la piel. Que respeta muy bien la formulación de la base que hayas puesto. Y el acabado de la base que hayas puesto. Esto sí que es verdad que a ver es polvo. Y si la base es muy 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 glow. Esto un poquito matifica. Porque al final es un polvo. Pero es verdad que matifica mucho menos que otros. Sella muy bien. Hace que el maquillaje aguante muy bien. No se te ve un acabado empolvado. Mate reseco en la piel. Entonces es verdad que para ser polvo es muy sedoso. Muy agradecido. Y la piel queda muy bonita. Y yo la única pega que encuentro así a priori. Es que creo que son tono único. Que es el tono 1. El tono nude. Entonces bueno es más bien clarito como habéis podido ver. Y quien sea un poquito más bronceada. O en cuanto cojamos un poquito de color. Como me va a pasar a mí ya mismo. Pues me van a quedar claros. Para el invierno me van a venir perfectos. Pero es verdad que de cara al verano. Creo que me van a quedar un poquito claros. Entonces por eso he estado buscando algunos. Que tiraran un poquito más al bronceador. Y que tuvieran un poquito más de color. Y ya por último. Me cogí este iluminador en formato. Bueno es un iluminador líquido. Con el formato este de la bolita. Es de la firma Revolution. El tono Stroke Champagne. Y tengo que decir que estoy maravillada con este iluminador. Me parece. Pero una auténtica pasada. Tiene un sustono más bien rosado. Pero me parece súper súper bonito. Igual no tiene nada de glitter. Sí queda un poquito metalizado. No tanto igual como el de Technique. Pero mirad que luz da. O sea es que tú te pones esto. Y eres la reina de la fiesta. O sea impresionante la luz que da. La textura que es como seda. Es súper súper agradable. Yo me he puesto mucho. Porque no salía el producto. Ya luego he sacado mucho. Entonces me he puesto mucho. Pero esto te pone así un toquecito en el pómulo. Y listo. Y es que da una luminosidad espectacular. La piel queda muy bonita. Muy jugosa. Sin que haya partículas. Ya os digo. Sin que se vea un efecto metalizado súper artificial. O sea me parece muy muy chulo. Es verdad que de precio no es súper low cost. Creo que eran 9,99. Pero es una pasada. Y ahora ya sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las cositas que tenía que enseñaros. Espero que se haya visto bien. Nada más. Si si no os ponéis por el canal y no estáis suscritos. Pues que os invito a que lo hagáis por aquí abajo. Donde dice suscribirse. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dale manita arriba. Dejadme un comentario diciéndome cuáles han parecido estos productos. Cuál os ha llamado más la atención. Por cierto. Si os gusta el look de ajos que llevo. Lo he hecho con esta paletita de W7. Que visteis en el último haul creo que fue. Y vais a tener un reel en Instagram. Cuando suba este vídeo el reel ya estará subido. Y en los labios llevo el Lolita de Kat Von D. Que muchas veces me preguntáis. Y por si se me olvida ponerlo en la cajita de info. Pues el Lolita de Kat Von D. Y ahora ya sí. Me despido por aquí. Que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Y te mando un beso muy muy fuerte. Hasta luego.